¡Baja impecable! ¡Baja impecable! ¡Baja confirmada! ¡Enemigo muerto en combate! ¡UAV hostil encima! ¡Eliminador abatido! ¡Vamos! ¡Daño absorbido! ¡Vamos! 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 ¡Un francotirador! ¡Un francotirador! ¡Un francotirador! ¡Un francotirador! ¡A cubierto! ¡Vamos! 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 Establecido a 10.000 pies. Revisión a medio camino de Lua. Paquete de ayuda en camino. Enemigo a la vista. Objetivo abatido. Lua V al 5%. Regresamos. UAV hostil avistado. Sistemas defensivos en línea. No debemos perder esta batalla. Eliminado. Seraf abatida. UAV aliado en camino. Seraf muerta en combate. Cartillería de... Bien hecho, CDP. Nuevas...